Bueno, a continuación voy a llamar cada uno de los ganadores de las becas con el nombre del colegio y el nombre del estudiante. Primero del Colegio Científico de San Vito, Eric Cruz. Gracias. ¡Felicitaciones, Eric! ¡Felicitaciones, Eric! De esta manera, Flora Montealegre, directora ejecutiva de la Fundación Cruza y Floria Arias, directora de AFS Costa Rica, entregan a Eric Josué Cruz Mena su certificado que lo acredita como ganador de la beca. Eric es estudiante del Colegio Científico de San Vito de Cotobrús y es uno de los cinco jóvenes costarricenses del Sistema Nacional de Colegios Científicos que darán un paso más allá hacia el fortalecimiento de su talento humano en áreas de matemáticas, tecnologías, ingeniería y ciencias. Mi nombre es Eric Josué Cruz Mena y vengo del Colegio Científico de San Vito. Vivo en una zona que se llama La Pintada, igual del Cantón de Cotobrús. Para mí haber sido seleccionado es una gran experiencia, una nueva oportunidad de tanto aprender no solo académicamente sino culturalmente, ya que es ir a otro mundo, nuevas experiencias, tradiciones, culturas, muchas cosas por aprender y ojalá poder disfrutarlo al máximo. Entonces creo que es una gran oportunidad tanto de crecimiento académico como personal. Y un mensaje para otros estudiantes es que sigan soñando. Esto fue un sueño para mí desde siempre y que ahora sea realidad es wow. Entonces que sigan soñando y que con mucho trabajo y esfuerzo las oportunidades siempre llegan. Eric es uno de los receptores de las becas del programa intercultural Cruza AFS, que desde el 2017 impulsa a jóvenes de colegios científicos a estudiar en el extranjero para que puedan vivir una experiencia intercultural y abrirles mayores y mejores posibilidades de ingresar en el mercado laboral del futuro, desarrollando su talento en empleos de calidad. El programa es parte de la alianza entre la Fundación Cruza y AFS Costa Rica, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Cada beca tiene un valor de 13 mil dólares por estudiante, para un total de 65 mil dólares, e incluye el transporte, alojamiento, alimentación y remuneración para gastos personales por un año académico. Los estudiantes viajarán a Estados Unidos después de haber completado el primer semestre de un décimo año y serán ubicados por AFS en una comunidad estadounidense, con una familia anfitriona y un colegio al cual asistirán a clases durante un año académico. Los estudiantes becados durante todo el proceso participarán en actividades de educación intercultural no formal y a su regreso a Costa Rica reanudarán sus estudios en un décimo año y realizarán su graduación. Eric es vecino de la pintada de Cotobrus y vivirá una gran experiencia este año. De la zona sur también fue seleccionada Geisel Taiz Hernández Quesada, del Colegio Científico de Pérez Celedón.